... ...manizales hoy es mi... ...creo que estoy por cumplir 24 horas ahora... ...porque seguía ayer en la tarde... ...me pareció primero el entorno... ...a mí me encanta la montaña... ...me encanta el verde... ...en la ciudad preciosa, el entorno... ...y la ciudad, la parte, las casas... ...el edilicio... ...queda mal que lo diga así... ...pero digo, me pareció prolija, me pareció limpia... ...me pareció una ciudad ordenada... ...y me pareció algo muy lindo... ...vi que hay casas más ricas y casas un poco más pobres... ...pero vi todo muy integrado... ...vi una comunidad... ...que vive junta, ¿no? ...en medio de las montañas, pero que vive muy junta... ...y todo muy limpio y todo muy prolijo... ...y pude ir caminando por la 22... ...y fui a ver el monumento a los colonizadores... ...y vi el atardecer y después me fui para el otro lado... ...la zona rosa... ...y vi a la gente en la calle un domingo... ...por suerte tuve la suerte de llegar un día domingo... ...y ver al pueblo, a la gente, ¿no? ...participando, viviendo su ciudad... ...de una manera muy abierta, muy transparente... ...me pareció eso, una ciudad que más allá era tecnología... ...del uso inteligente de la tecnología... ...de ser una ciudad digital, como dijo... ...una ciudad inteligente, como bien definió el alcalde... ...de esta ciudad... ...yo vi otras cosas, lo vi en la gente eso... ...lo vi participativa, la vi inteligente... ...la vi integrada, la vi ordenada... ...la vi comunitaria, compartiendo... ...eso me pareció muy lindo, me gustó muchísimo... ...me quedan dos días, espero todavía sacarle el jugo a Marisales... ...muchas gracias por ver el video...